y honesta por parte de Luis Abinader dar a conocer Claro, en este escenario, en este escenario a él le va a favorecer porque te estoy explicando el escenario dominicano de la política ahora si tú te fijas, y eso lo vamos a ver las personas que nos tuve en Facebook y que hicieron publicaciones prácticamente burlándose de la situación de Abinader y también de como haciendo fueron rechazadas por más de la mitad de la población esos comentarios solo los ciegos, la gente que nada más escuchan política son los que de una manera u otra hasta cierto punto se burlaron de esa situación pero en sentido general recuerda que es tu pueblo cristiano tu pueblo católico, tu pueblo creyente ¿tú entiendes? entonces eso le va a favorecer ahora, ¿dónde eso va a desfavorecer en el resultado que va a haber hoy en la Cámara de Diputados? ahí va a ganar el Estado ahí va a ganar el Estado porque va a ser la punta de lanza de los que van a exponer y la justificación de lo que ya supuestamente Botello y un grupo dice que hay lo que va a pasar en la Cámara de Diputados ya eso está como crónica crónica de una muerte anunciada la situación de Abinader de positivo pero no va a favorecer que se acabe la extensión va a favorecer que se acabe la extensión sí, pero lo que va a favorecer que se acabe la extensión es lo que se ha estado comentando durante toda la semana y que lo advirtió el mismo Botello él debe tener problemas porque nadie lo dice si yo hago así y tengo ya mi decisión entonces tú me das una justificación yo tengo más fácil de decirte mira, fue porque no fue porque me llegaron una cosita en los bolsillos no, mira fue porque yo pero que eso no es entre bebé para decirle ahora mira, esta es la razón ¿por qué hay que aprobar la extensión? no, no es una bebé tú le vas a pedir mucha inteligencia a la Cámara de Diputados Dominicanas por favor sí, pero no son bebé los que se cogen 5 y 10 millones de pesos no son bebé no, no no, no no va a pedir nada miren, en otro orden en serio en otro orden pues la oposición continúa denunciando el uso de que el oficialismo sigue violentando el toque de queda en este estado de emergencia que el país utilizándolo a su favor saliendo según ellos según la oposición por ejemplo de 7 a 5 de la mañana que es el toque de queda donde se supone que nadie debe estar en la calle cumpliendo con esta disposición del Congreso que ya no es del Poder Ejecutivo porque es un estado de emergencia que se ha aprobado por el Congreso de la República Dominicana pues se dice que los dirigentes del oficialismo continúan de manera activa haciendo campaña involucrándose y moviéndose en todas las provincias en todos los municipios por haciendo sus contactos a nivel electoral de manera que esta situación según la oposición se mantiene se mantiene dando lo que coloca en una desventaja a la oposición ante esta situación y esta es una de las razones que expone la oposición para seguir oponiéndose a que se apruebe y se le extiende al periodo de estado de emergencia al Poder Ejecutivo yo entiendo que esta discusión independientemente de los recursos que se puedan mover según Botello ¿verdad? según las malas lenguas porque tampoco tenemos nosotros pruebas para decir que es una denuncia de él de él de él que yo espero y así lo decíamos nosotros que diga esta tarde que debe suceder que debe suceder que se apruebe que sea inducido ¿verdad? o convenciendo a nosotros por razones que él ha denunciado yo espero que él sea el primero en salir al frente de la de la Cámara de Diputados a mencionar los nombres del cual se comprometió a enumerar que fueron inducidos a levantar la mano y a votar para que este para que se apruebe la extensión del estado de emergencia una vez más en la República Dominicana yo espero que Botello sea lo suficientemente responsable porque vamos a decir vamos a atingir a lo serio con todo respeto que me merece este honorable diputado de la República Dominicana porque ahí sale la prensa hoy no sé de ser cierto o no pero las redes han señalado que él dijo Sergio Romero de que él ha dado COVID creo que tres veces y se han entendido en aislamiento pero en qué tipo de aislamiento sí, sí eso tiene que ser una cháchara eso tiene que ser una cháchara de las redes sociales decir que él ha dado positivo mira recibió como malacrimógena todas las cosas y no le afectó porque de ser así no sé y que de ser así debió dársele el trato que no se le dio a la señora de Villarriba y además y además debe de ser debe de ser un paciente denunciado a la OMS porque es el único que le ha dado tres veces en el mundo pero tú entiendes debió darse inmediatamente darsele el trato que no se le dio a la señora de Villarriba y trancarlo ahí mismo porque un señor que se ha pasado todo este tiempo ¿verdad? buscando cámara y haciendo cosas para coger como un amigo tuyo para buscar fotografía ¿verdad? a los medios y buscar sonido y que dice que le ha dado positivo al coronavirus yo creo que no merece el más mínimo respeto independientemente del honorable diputado que sea pero vamos a esperar lo que ha pasado hoy se va a decidir esa una sola caída se va a conocer este proyecto y va a pasar o no va a pasar vamos a ver mientras tanto vamos nosotros a una breve pausa comercial y a regresos a regreso venimos con los principales titulares que traen los medios nacionales e internacionales además de otros comentarios que tenemos pendiente hacer de actualidad así que no pierda el contacto porque en breve estaremos con ustedes